Buenos días, Arnold. Hoy desde temprano continúa tomadas las instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos. Usted a esta hora nos tiene más detalles. Buenos días. Muy buenos días. En el Boulevard Suyapa de Teucigalpa están ubicadas las instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza la ministra Nathalie Roque. Casi 25 días han estado tomadas estas instalaciones. Las pancartas afuera de la instalación con la bandera de Honduras y la bandera de Libertad y Refundación. Secretaría de Derechos Humanos, dice aquí, Independencia para la Refundación de Derechos Humanos por Libre. Todo trabajo dignifica, no etiquetas. Todos somos parte de la refundación. Aquí la problemática es que según versiones de algunos empleados de la institución, la ministra Nathalie Roque, a pesar de ser la ministra de Derechos Humanos, no los trata como un defensa de los derechos humanos. Y es por ello que aquí hay pancartas que dicen, fuera Nathalie, somos trabajadoras y trabajadores de derechos humanos. Y aquí, en paz descanse la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos laborales. Ella no se ha querido pronunciar. Hace más de una semana, hubo una conferencia de prensa en Casa Presidencial y estuvo presente ella. Tuvo uso de la palabra, pero no se refirió al tema de la problemática que hay aquí con los empleados de la institución. Ella se refirió a la creación de varias comisiones. La situación es clara y verdadera. Más de 25 días, Derechos Humanos cerrada. Las autoridades encabezadas por la presidenta Xiomara Castro tampoco han tomado cartas en el asunto. Y aquí la situación está de mal en peor. Las imágenes son de Ángel. Yo regreso con ustedes. Ay, bueno nosotros...